Muy buenas mis amigos, venimos a otro video de Pokémon TSG, navidad boluda Claro, feriado, festivo, entonces vamos a descansar y vamos a ver el partido de la final del torneo de Champions League Está bueno porque cada tanto hacemos los videitos según los torneos que han hecho Y bueno, pasó este de Champions League de Japón, que son un montón de jugadores Y la final, vamos a ver la final, está bueno como para ver los mejores mazos también de Japón Viste como se mueve el formato, y estamos, si no me equivoco es Bramaluna Bramaluna con Darkrai, ¿no? Si no me equivoco Estoy tratando de acomodar la pantalla porque siempre la garco Y mirá, acá tenés Bramaluna con Darkpatch contra Lostbox Mirá, por ahí dos matchups o dos mazos que no esperábamos ahí ver o que no se veía mucho Y entonces eso, están acá en la final Vamos a darle, yo le puse aceleración, igual lo bueno es que en teoría, si no me falla esto Mejor de uno, así que no va a ser tan largo Y Bramaluna con Darkrai, o sea generalmente no lleva Darkrai Pero mirá, acá está armado, hay que ver Igual, como te digo, Japón es mejor de uno, es otra cosa Entonces puede variar también la forma del juego Así que nada, mirá, piedra, papel y tijera Oh, perfecto Interesante, loco, mirá las fundas que tienen Qué prolijo que son, son como sincronizados, pero la verdad que son, me encantan Mirá, pone primero uno, el básico, mirá, Kyogre también, tiene Kyogre, Lostbox Ah, no le mostró porque no tenía básico Mirá, se para las cartas Son unos, o sea, sí, me encanta, me encanta Vamos a ver, no la quiero agarcar, que esté todo bien Porque siempre corto la pantalla, ya me lo han dicho y es verdad Así que vamos a ver, un básico menos Vamos a ver para Maluna contra Lostbox, porque no es un No es un buen matchup, ¿no? Lostbox encima con Kyogre Vamos a ver si tiene también Manafeel, loco Y acuérdense que cambia de ángulo Mirá, los premios del, uh, se flayó ahí Doble zapatito, un base VIP y un Darkrai Vista, acuérdate Igual Darkrai Vista lo puede agarrar pronto Kyogre es el problema, me parece Pero lo tiene en los premios en el medio Entonces si quiere agarrar cuatro premios de una con Kyogre No va a poder, va a tener que ir por otra ruta Sale, eh, grande, ahí, cabezazo Bien, Brahma Luna contra Coso Ahí estamos, acuérdense que esto cambia de ángulo Mirá, es una locura, pasa VIP, empezó como loco Está chequeando el Kram, ahora mira, levanto los Pokés para ver Tiene el Iron Hands también Y creo que tiene Brahma Luna también Y el Raiko, si no equivoco Bueno, es el Lostbox, ¿no? Eh, que tiene, eh, todas las opciones La verdad que es buenísimo Ahí vamos a ver que, que maneja el amigo Está chequeando los premios, como siempre Bueno, se está bajando un Greninja, no la típica Si tiene una energía en la mano, lo ideal que el Greninja Y Confi, ese es el Ditto Mirá, tiene el Ditto también Mezclan, mezclan como loco Como Samurai, loco, es una masa Ahora, eh, energía con Greninja Para robar, tiene el Brahma Luna ahí También le va a poder servir en alguna ocasión Ahí hace el Confi, mira Eh, dejó en la zona perdida El Koso, no hace la cuerda Y ahora sí, como el Ditto está en activo Posa la habilidad y traerse a un básico Transformarlo y reemplazarlo Y ya está, Ditto, esa es la función Para tener otro Confi extra Para eso lo suelen usar La zona perdida, bueno, ahí la alejó Para que no quede que es un estadio puesto Y tenía algo de curar La jalea es, no sé, Flash No sé qué vi ahí Tiene un, uh, pasó Creo que hizo un error Creo que vio otra carta Si no me equivoco Eh, creo que Creo que la agarró una de más Qué cagada Que venís Venís embalado y te pasa eso Son muy estrictos encima acá Ah, está bien, está bien Dijo por las dudas La dejo ahí A ver si es agarrada Está bien, no pasó nada Ah, tiene que mezclar Creo que la vio No sé si lo penalizarán por eso Pero bueno Porque en realidad no se mezclan Más o con Confi Vamos a ver 6 premios cada uno Primer turno Ahí te indica todo Tiene countercatcher Eso le puede servir Pero Por ahí A ver cómo hace Siguen ahí evaluando Por ahí están Va a dejar Countercatcher Se suma en la zona perdida 2 No sé si lo dice Ah, sí, ahí Es que claro No entiendo nada Lo retira otro Confi Ya van 3 en la zona perdida Va bastante bien Pase de VIP Lo puedo descartar Porque por ahí Otro básico No va a querer ahora Y ahí pasa Claro La zona perdida Aparece ahí Bueno 12 a 2 O sea Han obtenido 12 victorias Y 2 derrotas Para llegar a la final Ultra Ball Boss Orders Y Cross Switcher Supongo que Gramaluna Quiere tener un ataque Ya primer turno Me la está chequeando Los Gramaluna Está chequeando el Darkrai Y va a ver que tiene El Morpeco Pero no tiene El Vista Entonces ahí está La versión de Darkrai Mirá que es loco Gramaluna Ahí retomando el poder Entonces por ahí Querrá tener Un ataque rápido Un solo Ah, porque fue Un Ultra Ball Claro No fue un pase VIP Por lo menos Empezar a sacar Algún premio Mirá Cross Switcher Lo tiró Ah no Eso fue Sí, sí Fue lo anterior Y Pokestop Otra vez Pará Son 30 minutos Es re poco Bueno, sí Es la mejor de uno Bueno, creo que era Un poquito más 30 y pico Quagabiri por 7 Mirá Se saca el Lumine Cross Receiver Acordate Estamos hablando Del armado Como loco Pase VIP Lo bueno Tiene ahí un Pase VIP Tiene Sada Vitality Lo que pasa es que no tiene Creo que ninguna energía En la pila de Descartes A ver si con la urna Esa puede Puede darle Matraca Cross Receiver Acordate Creo que Con dos Cross Receiver Agarras un entrenador De la pila de Descartes Es loco Bueno, llegó la final Así que Qué le voy a decir Greninja Y está perfecto Para empezar a descartar energías Y poder hacerla Sada Sada Vitality Energy Support Veste cuenta en todo Está bueno Por lo menos entendemos No sé si tiene La chanfleada esa Sí, la tiene Tiene la Cross Receiver Claro Ella tiene dos inutilizables Va a ser Greninja Y eso La secuencia por lo menos Empezar a hacer Turno Turno uno ataque Si puede ser A ver Hay algunos que llevan El Energy Switch Hacer Greninja Es una locura Pero no sé si lleva Las energías de agua Tiene la Sada Sada's Vitality Ahí tiene una energía Por suerte Le sirve Cross Receiver Se lo lleva Los demás no Pero ya tiene dos energías O sea que puede ser Sada bastante óptima Robar tres cartas Adjuntar energía O atachar O lo que sea Solo el de adelante Curioso Curioso Solo el de adelante Entonces no tiene Energy Switch por ahí Pasó Ok Vamos a ver como lo encara Como encara Lostbox Ahora por ahí Empezar a pegar con Kramon A generar daño ahí Eh Pokistop Uh Roxanne La Roxanne no está Bueno igual debe tener Un Palpat seguro Por ahí el Greninja Hubiera sido genial Que hubiera hecho Le tocó a la Roxanne Y el Corress Siempre está bueno Hacer Greninja Antes que todo Bueno igual tenía otro Corress Pues por lo menos No sé si Si la secuencia cuenta A ver La cania es importante Vamos a ver Que tiene ahí Eh Por lo menos un carrito Para tener movilidad Para seguir haciendo Confis Por lo menos uno Ni doble Y eso ya tiene Cinco en la zona perdida Con Kramon Ya puede atacar Eh No sé si lo tiene En la mano No recuerdo Va a ser VIP fácil Carrito Y se lo lleva A otro Confis Ya vamos con la 7 O sea que ya podría Atacar con el Mirage Gate Una energía oscura Que no creo que sea problema Si es que haya medido Las energías en el mazo Seguramente tenga 4 Así que Puede pegar con Rory Moon Y hacer el Knockout Que eso está bueno Porque él tenía que responder También Con algo de 2 premios Te puede pegar con el Rory Moon Sin hacer el Knockout Pero Pero bueno Mirage Gate No tiene Claro Otro Mirage Gate Se le pone otro a Confis Para tener otra retirada El próximo turno Entonces tendrá que ver Ya dos Mirage Gate Utilizados Hay que tener cuidado Energía O sea ya va a atacar Con Rory Moon A mi me gusta mucho La verdad La Lost Boss Con Rory Moon Te da un Una jugabilidad Genial Y vamos a ver Que hace ahí Ah ves que tenía palpadera Era eso Pensé que era otra carta Así que Doble Corres Unos arriba y uno abajo Eso es Como son rápidos Tiene unos movimientos Ya la tienen caladísima Save the Light Para empezar ahí Bueno Está dudando Por si le hace un Knockout Se pega a 200 Y justamente le sacó Le sacó al atacante Que ya tenía preparado Ese es lo bueno Que hizo con el Rory Moon El tema es que Rory Moon No se este mazo Pero eso es lo que le falta Como un atacante de un premio Morpeico puede ser Que sea fácil de cargar Y pegar Para estas situaciones Inclusive Greninja Poder utilizar Greninja Está bueno Tiene Yolo en una mano Eso está bueno también A la mierda El Pokestop Siempre te garga Vamos a ver Es muy interesante Lo cobró Maluna Y Lossu Porque no en la final Que Lossu estaba medio perdido Con el Con el Con el Sebelay Yo no sé si está bien A ver Esto Mi cara está tapando ahí Al maestro Pero bueno Es que Me pongo ahí Total 2 Turno 2 No pasa nada Lo pudo cargar Yo me lo perdí De mover tanto la cámara Hizo Cuando hizo Hizo Sada Vitality Después Robó 3 Hizo Dark Patch Doble Dark Patch Creo que hizo Me lo pedí hermano O Dark Patch Y carga de energía O sea claro Ya la La El ataque lo tiene O por lo menos cargado Vamos a ver si lo puede retirar Y pegarle con el segundo ataque Descartando el estadio No está mal Necesita el Switch Claro Y él utilizó la energía de mano En el Bramaluna Lo que Bueno Tiene Cross Switcher también Lo que podría haber hecho Era esperar Bueno Tiene Yono todavía Ah Tiene un Dark Patch Ok Ah no No Esa es la pila de descarte Podría haber esperado El zapato Y si le tocara otro Dark Patch Podría haber puesto energía En Greninja Y retirarlo No sé Que está pensando tanto Que tiene ahí Se lo queda Una Ultra Está difícil Lo que pasa es que Claro Tardas mucho Te pueden Te pueden hacer una Ahí Un Sañonara Un Traball Uh No hizo Yono Ah Claro Porque hizo Zadas Vitality Va a ser el Morpeco O por lo menos Ponerlo adelante Hubiera sido genial Tenerlo antes Switch Está bien Lo tiene ya Para el turno que viene Lo que pasa es que Claro No tiene otro Otro atacante Preparado Entonces Oh Ahí se escucha Ahí sacó El Dark Rapid Star Eso es genial O sea Ese premio Haber sacado Puede Puede ayudarlo Bastante El pibe El Caio Lo tiene escondido Y todavía No lo puede hacer No puede plantear Un turno De ese estilo O sea De cuatro premios Porque claro Él tiene que robarlos Igual los dos Cobres ahí Empieza a seguir el motor Acuérdense que esto Es mejor de uno Forest Stone Y Need of Gold Al carajo Esto va rápido El portal Claro Las otras cartas Son muy buenas Porque tiene un portal Tiene un Cobres Y un carrito Mira cómo se alejan Las cámaras No me cambio Tanto de ángulo Eh Manafi Ok A ver ¿Cómo lo encaraba Hermana? ¿Qué encuentro premio? Tiene un Boss Pero creo que lo No, no sé si tenía un Boss Creo que fuera El otro Need of Gold Vamos a ver si está acá Con Cramorant O con No, no agarra nada Mira O se va a ir directamente Con Sebelay Ya tiene las 10 Puedo hacer Sebelay Puedo matarle al Morpeko Y ponerle Ponerle 3 en el Bramaluna No está mal Lo que pasa Que también está Darkrai Ahí amenazando Hay que tener Que hay conocimiento De cómo encararlo También Es un Bueno Al Morpeko Se lo va Se lo va a fumetear Por ahí le puedo poner 3 en el Bramaluna Y algunos en el Darkrai O O preparar El Squakabeli Y bueno Ok Bramaluna Ni lo tocó Le quedan 3 premios Con el Sebelay Le podés Morfar a Squakabeli Creo que le puso 1 2 3 4 5 Claro Entonces Bueno Ahí El oponente Claro Tiene Bueno El checo De la izquierda En verdad Darkrai Ahora si El Pokestop Ahora si El Pokestop Que va Ahora si Ahora fue cargado Y entonces Sacó todas las cartas Uy loco Me agarraste Ahí El bosteso Bueno Matar el Sebelay Digámoslo Lo ideal sería hacer eso Una Yono O una Roxanga Moverle la mano Que debe tener un montón De cartas El amigo Zapatini Yo Estaría buscando Una disrupción De mano Para el otro O sea No sé lo que le tocó En el zapato Pero bueno Recibe un aluminio Claro Pero ya lo tiró El aluminio Se lo queda Ah Cross switch Si Por lo menos Te queda ahí Otro cross switch Hace el Vastro Si lleva un cross receiver Ah Podrías hacerlo de nuevo Con Darkrai Y traerte otro entrenador Entonces por ahí Se puede traer la Yono Si es que Si ese es lo que quiere Puede traerse los dos ítems Que eso transforma A un partidario Entonces Puedes traerte un Ah bueno Por ahí tiene un cross receiver En la mano Energía al Darkrai Ah Puedo hacer de Ninja Todavía Inclusive Cross receiver Yo creo que la Yono Se busca Eso I told you Lo importante es Disrumpirle la mano Al amigo Ella estaba mezclando Ya sabía que se venía Ya sabía que se venía Claro Entonces Lo importante era buscar eso Tiene otro cross receiver O sea que podría ser otro Eventualmente Y creo que se lo va a atacar Y sacar el estadio Sacarle La posibilidad De que siga robando Y esa es Bueno igual le tocó buena mano Tiene a Irohans Tiene el chorus Hizo confie primero O sea que Por ahí está buscando un partidario Por ahí está buscando la Roxanne En verdad Aunque el amigo Debe tener también Cinco cartas No tantas Bueno hizo chorus al final Tiene energía propulsión También este mazo Es una locura Kanya se va al fondo O sea se va a la zona perdida A ver Con que atacas Este turno Yo creo que inclusive Puedes planear Un Ironhans Con custom catcher El turno que viene Inclusive Puedes plantear eso Greninja Si saca la Jet Bueno Tiene carrito Igual tiene varias cosas Yo creo que puede plantear eso Inclusive Ironhans Yo creo que está Apuntando eso Ironhans Countercatcher Coacabilly Pero El tema es que Si le hace otra Ahí o no Se le va a complicar Un poco Esa es Esa es la jugada Me parece Vamos a ver como lo encara Porque ahora Al no atacar Creo que te queda eso Se busca un par de energías Va a seguir seteando Algún También A ver Hay que pensar Por qué le puso El Dark Revista 2 Para que pegue 2.50 Que tiene el Dragonite No sé Con Greninja Arroba 2 A ver Yo creo que también Estaría buscando nuevamente Ah se le dio el Knockout Otra disrupción Pero él la puede tener Tiene Kaiogar O sea 2 Kaiogar No Ah lo agarró Por ahí No wait Ah está bien Eso también Está buscando también El Kaiogar Esa es otra Otra partida Tenés que vaciarte el mazo Está haciendo las cuentas El Kaiogar Te salva todo Por eso le puso los 2 Al Dark Revista Por el Kaiogar Para hacer 2.50 Eh Corres 5 Vamos a ver La caña seguramente Se la guarde El portal También Tenía un Bozoros También O sea Necesita sacar esas 2 cartas Y hacer Yo creo que lo tiene Ya está Ya la tiene Reciclador Yo creo que lo tiene Si 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 lo tiene Carrito Es Kaiogar loco Es increíble Reciclador Aquí ve cuántas energías Tiene la pila de descarte 5 Creo que tiene un par más Eh Portal Ah Otro recicladón Ok Tiene más 2 Si todas Todas Uh si ya lo tiene Si ya está Que bien Mirá Mirá que bien Yo pensaba otra jugada Que era la de Ironhunt Pero Pero la de Kaiogar Es que no me había acordado Si lo había agarrado El Kaiogar Claro Doble portal Ataque de Kaiogar Y ya está Increíble Cómo resolve El Kaiogar Y ya son O sea son las 5 Son 2.50 1 y 1 Ya está Da lo mismo Inclusive le podés matar Darkrai Le podés matar a Ninja Increíble El Lostbox Lo resolvió antes de tiempo Súper rápido Muy bien Muy bien jugado Mirá al campeón Loco se emociona Un aplauso hermano Aplaudan muchachos Danle un abrazo Mirá Mirá que grande Bien merecido Los dos jugaron muy bien Pero si El tema es ese Que el Lostbox Por ahí tiene Tiene esa versatilidad Y más este armado Que tiene Brahma Luna Tiene Ironha Tiene Raiko Tiene Kaiogar Que te da Unas opciones Lo único que tenía que hacer Era agarrar dos premios Y agarrar al Kaiogar Bueno agarró un premio más Porque justamente Tenía apreciado el Kaiogar Que supongo que Lleva uno Entonces bueno Eso me lo perdí Pero me parece que sí Entonces Ya está Planteé la partida ahí Y se vació el mazo Y ya está No es tan fácil Como parece Pero si es muy efectivo Así que chicos Bueno Final de Japón Ahí Champion League Increíble Con un montón de jugadores No sé bien cuántos Pero sí Brahma Luna Brahma Luna La final me gusta Así que Dejen me gusta chicos Si les gustó el video Comenten que les parece Ahora sí Al fin Brahma Luna Y X De tanto que se esperaba Ahora sí Ha llegado Y obtenido un resultado Ahí en la final Espectacular Con Darkrai Acordate como El armado que hice Que nadie lo lleva Con Darkrai Pero bueno Japón Si lo llevaron Y mirá 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 hasta donde llegó Pero bueno Los foca Y over Ahí de nuevo Protagonista Siempre aparece Vuelve Se va Vuelve Y con estos varios atacantes Me gusta Y tiene muchas Muchas opciones Así que Espero que les haya gustado Chicos Comenten Suscríbanse para más Y nos vemos La próxima Adiós